¿Qué es la hipertensión pulmonar del grupo 1? La que vamos a hablar ahora que es la del grupo 1, es una causa muy importante dentro de este grupo y a la cabeza como se mencionaba está la esclerodermia pero también el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo y otras enfermedades con características esclerodermiformes pueden asociarse a hipertensión pulmonar del grupo 1. También tenemos aquellas enfermedades intersticiales pulmonares que tienen como causa subyacente una enfermedad del tejido conectivo que es lo que hablaba Esteban recién y a las cuales no me voy a referir yo ahora específicamente, pero también hablamos de la esclerodermia, de lo que son las miopatías inflamatorias y de la artritis reumatoidea. Y también la enfermedad trombónica crónica se puede asociar al síndrome antifosulipidi. Volviendo al grupo 1, ya sabemos en todos los registros pulmonares que aproximadamente la mitad de los pacientes del grupo 1 tienen alguna enfermedad asociada y dentro de las enfermedades asociadas el 50% suele ser una enfermedad del tejido conectivo y esto no se vio solo en el registro RIVIL sino en casi todos los registros de hipertensión pulmonar del mundo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que ya se le diagnosticó una hipertensión pulmonar del grupo 1? Nosotros nos aproximamos al paciente y vamos a ver cosas del examen físico, del laboratorio y de las imágenes. Para empezar por el examen físico vamos a recordar algunas cosas de la esclerodermia que muchos las habremos estudiado en la facultad y nunca más o hemos visto poco, algunos que no son reumatólogos habrán visto pocos pacientes con esclerodermia, pero les voy a mostrar las cosas que hay que buscar a nivel externo cuando uno examina al paciente. Obviamente, lo primero que hay que buscar es la esclerodermia en sí, que es el engrosamiento de la piel. El engrosamiento de la piel empieza siempre desde la punta de los dedos hacia proximal. Existen algunos casos, pero es prácticamente muy raro que el paciente tenga alguna lesión de esclerodermia si no tiene compromiso de los dedos, de las manos. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir a revisar, empezando por la piel de la punta de los dedos, a intentar pellizcar la piel del paciente y ver si eso se puede lograr con facilidad o no. Y uno va viendo el engrosamiento cutáneo, si afecta proximal a los dedos, si afecta el carpo, si afecta el antebrazo, el brazo, para ir viendo la extensión de la esclerosis cutánea. La esclerodermia tiene distintas fases en la enfermedad. Cuando empieza la enfermedad tiene una fase más edematosa, donde los dos pueden estar un poco más hinchados. Después tiene la fase fibrótica, que es la que la piel está más endurecida y los pacientes tienden a tener contractura en flexión de los dedos. Y después con el tiempo, esclerodermia es de mucho tiempo de evolución, puede haber cierto grado de atrofia de la piel. La otra cosa que vamos a ir a preguntar, y a veces se puede ver en el momento del examen físico, es el Reynó. Este es Maurice Reynó, que hizo su tesis de doctorado, llamándolo la asfixia local y la gangrena simétrica de las extremidades. El fenómeno de Reynó es un fenómeno de vasoconstricción reversible, que suele ser desencadenado por el frío, a veces también por cuestiones emocionales, y que más del 95% de los pacientes con esclerodermia lo presentan. A veces es bastante difícil de interrogar, porque cuando a uno le pregunta al paciente si le cambian de color las manos con el frío, casi todos responden que sí, pero no es un Reynó cuando dicen, se me pone toda la mano roja, se me pone la palma de la mano roja, se me pone... No, lo que hay que ir a preguntar es si los dedos puntualmente cambian de color y si queda un dedo blanco o un dedo azul, o la mitad de un dedo blanco o la mitad de un dedo azul, y cuando sucede, se suele acompañar de dolor y adormecimiento de esos dedos. Otra cosa que vamos a ir a buscar al examen físico son las consecuencias del reino severo, que pueden ser las úlceras digitales, que pueden estar visibles, activas en el momento, o puede haber cicatrices, que son cicatrices puntiformes que vamos a buscar en la punta distal de los dedos. La otra cosa que vamos a ir a buscar son telangiectasias, que se asocian a la esclerodermia sistémica limitada. Las telangiectasias acá están muy marcadas en estas fotos que les muestro, pero a veces pueden ser más útiles. Puede haber dos o tres telangiectasias nada más en algún dedo, o también hay que ir a buscarlas en la cara o en el interior de la boca. Estas lesiones no son tan frecuentes, pero son bastante específicas de esclerodermia, que se llaman lesiones en sal y pimienta y la hiperpigmentación. Los pacientes con esclerodermia suelen, la piel, los que obtienen esclerodermia disusa, suelen ir poniéndose cada vez más oscuro, algunos dicen que se le ponen medio azulado o negro, y pueden aparecer estas lesiones en sal y pimienta, que son áreas blancas, con punteado de hiperpigmentación, que también son muy típicas de esclerodermia. La otra cosa que podemos ir a buscar en el examen físico son la presencia de calcinosis. Estas de vuelta son calcinosis muy marcadas, pero a veces podemos encontrarlas más sutilmente, como un endurecimiento subcutáneo que se puede ver a nivel de los dedos de las manos, en las zonas de extensoras de los codos o de las rodillas, y si uno hace una radiografía, como son depósitos cálcicos, se pueden ver con mayor claridad. Otra cosa también, que esto es de los libros y que todo el mundo siempre recuerda, es la limitación en la apertura bucal de los pacientes con esclerodermia. Con respecto al lupus, las cosas que vamos a ir a buscar al examen físico son más que nada lesiones cutiañas, el lupus puede tener una diversidad enorme de lesiones en piel, las más clásicas son el eritema malar o en alas de mariposa, que no es tan frecuente de ver en el momento agudo, pero que todos conocen y identifican con mayor facilidad. Pero también hay lesiones de lupus cutáneo subagudo, como es la foto del medio, que son lesiones anulares, con un borde más hiperpigmentado y un centro más claro, o lesiones de lupus discoide, que son áreas de atrofia, donde no hay crecimiento de pelo ni de anexos, que pueden más que nada estar presentes en el cuero cabelludo o en la cara. Otra cosa bastante común en el lupus son las úlceras orales, que vamos a ir a buscar, y la presencia de artritis, sobre todo de las manos. Con respecto a la enfermedad mixta del tejido conectivo, la enfermedad mixta es una definición, en realidad, de una superposición de varios síntomas, y que se asocian a la presencia de un anticuerpo, que es el anti-RNP, y las características clínicas más evidentes son el edema de las manos y la artritis de manos, y nuevamente el reino, y las manos de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, son unas manos muy gordas, como suculentas, con reino y artritis. ¿Qué vamos a ir a pedir al laboratorio? Bueno, esto quizás es la parte más difícil de explicar para alguien que no se dedique a la reumatología, porque lo primero que vamos a ir a pedir es un FAN. El FAN es un 3D screening, muy sensible, pero muy poco específico, donde lo que uno hace es, sobre un sustrato de células eucariotas, que se llaman G2, se les pone en un portaobjeto y se hace pasar el suelo del paciente para ver si el paciente tiene algún anticuerpo en la sangre que reaccione contra cualquier cosa de una célula eucariota. El FAN está positivo en un alto título en las enfermedades reumatológicas, y particularmente las que estamos hablando con respecto a la hipertensión pulmonar de grupo 1, casi el 100% de los pacientes con lupus tienen FAN, todos los que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo por definición, y hasta un 90% de los pacientes con esclerodermia. Entonces es muy raro encontrar un paciente con hipertensión pulmonar de grupo 1 asociada al FAN negativo, o sea, eso ya es raro. Por otro lado, el FAN también puede estar presente en un montón de otras cosas, como puede ser la hepatitis crónica autoinmune o el hipotiroidismo autoinmune, el 50% tiene un FAN positivo por ser hipotiroidos. Un porcentaje de la población normal no despreciable también puede tener un FAN positivo sin estar asociada a ninguna enfermedad, y se ha visto en algunos registros que hasta un 40% de los pacientes con hipertensión pulmonar primaria idiopática pueden tener FAN positivo. Entonces, cuando tenemos un FAN, nosotros le prestamos atención a varias cosas. El sustrato es esto que yo les decía, las células sobre las cuales se hace, que ahora casi todas se hacen sobre estas células que llevan GEP2, y le voy a prestar atención al título y al patrón. Cuando uno hace pasar el suero del paciente sobre las células GEP2, puede encontrar que el FAN es negativo, que se tiñe el núcleo, que se tiñe el citoplasma, o que se tiñen los usos mitóticos en células que están en mitosis. Las que nos van a importar ahora para la hipertensión pulmonar son aquellos pacientes que tienen FAN nuclear positivo, y dentro del FAN nuclear positivo, a su vez puede haber varios patrones. Esto es cómo se tiñe el núcleo de esas células. El núcleo se puede tener de forma homogénea, se puede tener moteado fino, se puede tener moteado grueso, se pueden tener los nucleolos, o se pueden tener los entrómenos. Cada uno de estos patrones se asocia con un antígeno y un anticuerpo específico. No siempre está en lineal, pero en general. Por ejemplo, los pacientes que tienen un FAN homogéneo, o sea, los que tienen pacientes que tienen anti-DNA positivo, el núcleo se tiñe en forma homogénea. Los que tienen anti-rombatila, se tiñe moteado fino. Anti-RNP, moteado grueso. Los pacientes que tienen esclerodermia limitada y un anticentrómero, el patrón del FAN, obviamente, es centromérico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para interpretar el FAN? Bueno, primero lo que vemos es si el título es negativo, positivo, con baja sospecha o con alta sospecha clínica, o positivo en alto título. Si es positivo en alto título o hay una alta sospecha clínica, lo que voy a ir a buscar yo es el compromiso al examen físico del que hablábamos. El compromiso de la piel, articular, si tiene arreinosis, si tiene telangristasio, si tiene miocitis. Y en función de eso, vamos a ir a pedir los anticuerpos específicos de cada enfermedad para poder llegar a un diagnóstico de lupus de esclerodermia de enfermedad mixta. Entonces, si queremos resumir, ¿qué es lo que más voy a encontrar en los pacientes con hipertensión pulmonar? En el caso de la esclerodermia, FAN positivo y los anticuerpos que más se asocian a esclerodermia es el anticentrómero, el antiesclero 70 y el anti-RN polimerasa 3, o el FAN en patrón nucleolar, que también se asocia a esclerodermia. En el caso del lupus, las alteraciones de laboratoria pueden ser muchas. Lo más típico es el FAN positivo y el anti-ADN positivo, pero no tenemos que olvidar que los pacientes con lupus suelen consumir complementos, suelen tener citopenias en el hemograma y una gran proporción de ellos tienen alteración a nivel de la función renal o de la orina. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, como yo les decía, por convención, tienen FAN positivo y anti-RN positivo y como una gran proporción suelen tener miocitis, le prestamos atención también a la CPK. Y por último, que es la otra cosa de imágenes que nos puede ayudar para hablar de una hipertensión pulmonar del grupo 1, la capilaroscopía. La capilaroscopía es un estudio que hacemos los reumatólogos para ver los capilares en el lecho unguial. Hay muchos aparatos para hacer capilaroscopía y algunos muy sofisticados, también se puede hacer con una lupa de gran aumento y esto es lo que más comúnmente usamos, que es un videocapilaroscopio. El videocapilaroscopio, como ustedes ven, es un instrumento cortátil que se conecta a una computadora y con el cual uno va mirando el lecho unguial. Y vamos a ir a buscar la morfología de estos capilares y los signos de inscuria capilar que se asocian a la presencia de un reino secundario. Estos signos de inscuria son las microhemorragias, los megacapilares y las zonas avasculares. Acá les muestro a la izquierda, esto es una densidad de capilares normales, que se mide por campo de un milímetro. Y a la derecha vemos un paciente que tiene una densidad de capilares disminuidas, que eso habla de algo patológico. La otra cosa que vamos a mostrar, como vemos acá, son las alteraciones de la forma de los capilares. A la izquierda tienen un capilar dilatado y un capilar que es indilatado y que es arborificado. Esto no necesariamente es patológico, pero a la derecha sí vemos lo que es una hemorragia que se llama pila de monedas. Cuando el reino es severo, se rompe el capilar, los glóbulos rojos se extravasan y quedan apiladitos. Así, eso se ve en el lecho unguial, eso habla de un reino secundario. Acá lo que vamos a ver también, otro hallazgo patológico, son estos megacapilares dilatados, que son signos de un reino secundario importante, y zonas avasculares cuando ya es un paciente con, por ejemplo, una esclerodermia de mucho tiempo de evolución. En función de esto, la capilaroscopía, en función de la densidad, el tamaño de los capilares, la morfología y las hemorragias, la capilaroscopía se puede clasificar en aquellos patrones que no son esclerodermiformes o patrones esclerodermiformes que son los que se asocian a enfermedad del tejido conectivo, como la esclerodermia y la enfermedad mixta. Tanto es así la importancia de la capilaroscopía para clasificar a un paciente como esclerodermia, que está dentro de los últimos criterios de clasificación, la capilaroscopía patológica es un criterio para clasificar a un paciente como portador de esclerosis sistémica. Y por último, hablando de hipertensión pulmonar, todas estas alteraciones vasculares que se ven a nivel de la capilaroscopía se han asociado, se asocian a lo que pasa a nivel de la arteria pulmonar. Hay muchos estudios, se pueden buscar en PAPMED, está lleno de estudios, de las alteraciones capilaroscópicas y la asociación con hipertensión pulmonar, tanto en esclerodermia como en lupus, como en enfermedad mixta, y se cree que lo que está pasando a nivel del lecho capilar unguial también es lo que está pasando a nivel del lecho arterial pulmonar. Así que, en resumen, y esto es un algoritmo mío, no es sacado de ningún lado, cuando tenemos un paciente con hipertensión pulmonar de grupo 1 y yo quiero saber si está asociado a una enfermedad reumatológica, primero vamos a preguntar por síntomas, haciendo foco en lo que es el síntoma en Reino. En segundo lugar, vamos a ir a revisar al paciente y vamos a buscar lesiones en la piel y artritis. En tercer lugar, vamos a ir a pedirle un laboratorio a la cabeza del FAN como test de screening número 1 y después cosas más específicas. Y si nos quedan dudas de si el paciente tiene Reino o no tiene Reino, voy a pedirle una capilaroscopia para ver las alteraciones morfológicas. Muchas gracias. Gracias.